Como parte de los requisitos que los aspirantes a una licencia para conducir deben cumplir, se encuentra aprobar el examen teórico de manejo. La Dirección General de Educación Vial habilita todos los lunes a las 8 de la mañana la matrícula para estas pruebas y se aplica en la semana siguiente. Los espacios se liberan en el sistema para las sedes con las que cuenta esta dirección a nivel nacional, dos de ellas en la zona sur de nuestro país, aquí en Pérez Celedón y otra en Río Claro, ya que en todas se brinda este servicio. La excepción es el curso para el letrado, cuya matrícula se libera el primer día hábil de cada mes para cuatro sedes específicas en esta ocasión. La prueba teórica, sea por suficiencia, tutoría o incluyendo un curso, tiene un valor de 5.000 colones. Una vez hecho el pago correspondiente, el interesado puede realizar la matrícula de forma gratuita a través del sitio web de Educación Vial www.educacionvial.go.cr Asimismo, también mediante el sitio web de Educación Vial puede consultar los datos de matrícula e incluso cancelar su cita en caso de que por razones de fuerza mayor no pueda asistir. La cancelación en línea debe hacerse al menos 48 horas antes de aplicar la prueba. El ministerio brinda cuatro modalidades de curso teórico para que los usuarios particulares apliquen esta prueba, por lo que pueden matricularla por suficiencia, estudia por su cuenta y se presenta a realizar el examen teórico. Por tutoría, estudia por su cuenta, se presenta a aclarar dudas y al día siguiente realiza la prueba. Regular, se presenta cuatro días a clases y el día cinco realiza la prueba. O iletrados, personas con primaria incompleta van a clases durante un mes, dos veces por semana y realizan la prueba en la última sesión. Usuarios que requieran aplicar para una licencia de transporte público tienen las opciones de iletrados, suficiencia y regular. Para realizar la matrícula, la persona únicamente debe realizar el pago correspondiente. El recibo tiene una vigencia de un año a partir de la fecha que se pagó. Recuerde que esto se puede realizar tanto en Pérez Celedón como en Río Claro, aquí en la zona sur de Costa Rica.